El Cielo 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 La libertad se huele, la libertad se ve, la libertad se toca y la libertad se escucha. La libertad es como la cabeza, pues todo el mundo tiene, pero no todos la usan. Buscas, estoy bailando con las musas, deshaciendo excusas, abriendo tusas mentes. Estoy aquí, cantando para la gente, que importará lo que piensen de ti, importará si pensar pensamos todos, pero todos los que piensan no se atreven a sentir. ¿Qué importará lo que piensen de ti, qué importará lo que piensen de ti, qué importará lo que piensen de ti, qué importará si pensar pensamos todos, pero todos los que piensan no se atreven a sentir. ¿Qué importará lo que piensen de ti, qué importará si pensar pensamos todos, pero no se atreven a sentir. Bueno, está bien, está bien, está bien, salió como salió. Está súper bueno así. Son Cristóbal, 2-0-5. ¿No, 2-0-5? No, 2015, ¿no? 2015, güey.